El club de coleccionistas Orson estará haciendo una exhibición de monedas y objetos antiguos que representan parte de la historia del país. Hasta el momento se va a hacer por acá en Olanchito y a nivel de la zona de Olanchito, ¿verdad? Estamos preparándonos con mucho tiempo. Vamos a dejar ingresar a algunas personas, ¿verdad? De 10 o 12 personas dependiendo del número de expositores que estén ese día. Y vamos a poner monedas, billetes, estampillas, relojes, navajas, entre otros, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser el evento y en qué lugar? Va a ser el día domingo, domingo 13, ¿verdad? Y vamos a empezar a las 8 de la mañana con un pequeño acto cívico, en conmemoración a la semana cívica también. Y luego ya tendremos la entrada a las personas siempre con sus medidas de bioseguridad, ¿verdad? Para evitar problemas. ¿Cuántos coleccionistas van a hacer su presentación? Por ahora confirmados tenemos entre 10 y 12 coleccionistas, ¿verdad? Pero pueda que en el camino se nos unan más coleccionistas. ¿Son los locales o vienen personas de otro lugar? Teníamos la idea de invitar a personas de otro lugar, pero el problema es el transporte, que no puede movilizarse por ahora, ¿verdad? Entonces, por eso no van a venir por acá. ¿Con este ingreso limitado, cómo van a estar haciendo para que las personas puedan observarlo sin correr el riesgo? Pues, usted sabe que las mesas van a estar separadas. Cada coleccionista va a tener una distancia prudente entre unos 3 y 4 metros. Y en cada mesa va a estar el expositor explicando, ¿verdad? Porque la gente va a preguntar y se le va a contestar. Y pueden haber entre 3 y 4 personas observando la exposición. Si hablamos, por ejemplo, de monedas, ¿qué monedas y qué atractivo podrá haber la gente en esta colección que ustedes van a estar presentando? Pues, cuando hablamos de monedas, estamos hablando de monedas de los años 1885, 1902, las monedas provisionales, ¿verdad? De los 1800, monedas de un lempira de plata, tenemos también los de 20 centavos, monedas de un centavito, que ya la gente, incluso la gente adulta ya no los conoce, ¿verdad? Entonces, incluso vamos a estar donando algunas moneditas de centavito y a ver cómo vamos a hacer una dinámica para hacer la rifa de una moneda de un lempira de plata. Para Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández.